Música Bien, ejemplo de cosa muy fea Una flor carnívora Cuando alguna persona mala le tiene una pistola y le obliga a alguien que le dé lo que la persona mala quiere Una tarántula Que me peguen y que me empujen Que te maten Cuando estoy en mi casa, cada vez que abro el techo de basura, tiene tanto olor que me quiero ir Pero me la aguanto un poco, pero respiro por otro lado porque lo necesito para algo La comida, la comida La cucaracha Cucaracha ¿Te da miedo esas cosas que sonrías? La momia No, 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 nada más que son feas ¿Por qué les dan asco esas cosas? Porque son feos Porque son feos ¿Qué para ustedes? ¿Qué es algo bello? Lo rosado Lo rosado, ¿qué más? Lo violeta Pero por ejemplo, hablando de Shrek ¿Shrek cómo era? ¿De qué color? Verde ¿Y cómo era? Feo ¿Y qué hacía? Feísimo ¿Y el príncipe encarrador cómo era? Que a algunos les gustan las mismas cosas Y a algunos no Lo que quiere decir Si uno quiere copiar al otro No puede porque tiene que imaginar algo A veces vos por dentro te sentís fea Pero a veces vos por fuera te sentís linda Y si uno es feo por fuera De seguro que por dentro es muy lindo Y si es lindo por fuera Es muy feo por dentro Entonces sentís que son diferentes A las otras personas Porque todos nos somos iguales Cada uno es diferente No querer ser otro Y tener tu propia identidad Seguir lo que vos crees que está bien No lo que alguien más te dice que tenés que hacer Ser lo que vos querés ser Y no lo que otros quieran que seas Y siempre es posible hacer eso a lo que uno quiere Y si a veces por ejemplo Te sentís como que A alguien le gusta algo Y a la otra le gusta otra cosa Y quiere que le guste lo mismo que le guste la otra Contás un chiste ¿no? Y tipo para vos ser gracioso No sé una persona que te mira Entonces vos te sentís incómoda Y no querés que piensen en algo mal de vos Ser yo mismo significa proponerte hacer algo O sea hacer algo sin que nadie te ayude Vos no te tenés que acobardar o empezar a decir lo que dicen los demás Porque vos tenés una idea de cómo debería ser para vos Y los demás tienen otra Algunas cosas cambiamos y otras no Por ejemplo antes nos gustaban las princesas o las chicas O copiar todas a una Podés cambiar algunas cosas que vos tenés de vos Por ejemplo hay algunos gustos que siguen siendo los mismos que antes Podés cambiar por ejemplo algo que sos alérgico El pasado que yo sepa por ahora no se puede cambiar Pero en el futuro podés cambiar las cosas que hiciste mal en el pasado Por ejemplo viste algo que no te gustó Y no podés volver el tiempo atrás para no haberlo visto A mí me gustaría cambiar mi ansiedad porque a algunos les molesta que se ha hecho No levantarme tan temprano Ser alta No me voy a irme tanto con mis amigas y tampoco con mi hermana Nunca vas a encontrar a alguien igual a vos Porque todos tienen diferentes gustos Pueden ser iguales Pueden gustar las mismas cosas Pueden tener las mismas cosas que el otro A dos personas les puede gustar jugar al fútbol Y a una le gustan las asistidas y a la otra no Puede ser que las personas sean parecidas de cara Pero nadie va a ser igual a vos de características Para mí es una realidad que abarca como a todas Porque todo el mundo son personas Y cada persona tiene como su realidad Él Es como es por su realidad Para mí hay una realidad que cada persona la ve de diferente manera Para mí hay muchas realidades y en algunos casos alguno elige su realidad Pero en otros no porque no tiene la capacidad Buena suerte Para mí cada uno tiene su realidad El mundo tiene su realidad y después afuera del mundo habrá otras realidades Y después afuera del mundo y afuera hay otras cosas No es una mezcla en dos cosas porque te toca y también vos lo podés cambiar eso que te ha pasado Para mí no se puede cambiar la realidad Porque es como yo soy un pájaro y quiero ser un humano Pero no puedo ser un humano No, para mí hay distintas normas porque un alma es como la persona pero es como un fantasma Es un fantasma como ya lo dije Y existiría para mí la razón sería porque es lo que nos hace diferentes El alma está en la cabeza y en el corazón Porque es como cuando vos tenés que elegir esto y esto Por ejemplo vos tenés que elegir uno de los dos y vos no sabés qué elegir Y vos lo pensás en tu cabeza y después vos también decís Pero el que me lleve el alma también Para mí podés conocer tu propio alma porque está dentro tuyo y vos sabés lo que hacés Y eso es como tu alma No, no lo ves, pero lo conocés ¿Y por qué es imposible para vos? Porque si me operan y me abren acá no está el alma y yo como voy a saber en mi mente cómo es mi alma Si un día probás otra comida y no te gustó, no te gustó, hay que cambiar tu alma Sí, pero ahí también como que pones algo más en tu alma Quizás sea lo que hace la tierra del corazón que hace movernos y que hace al cerebro andar Vos conocés cuáles son las cosas que te estás triste cuando te sentís contento A veces te lo podés conocer al otro porque él te cuenta cosas de él Sabiendo nuestro carácter y todo eso También uno se conoce porque sabe qué cosas le haces reír, qué cosas le haces hablar Que le haces sentir triste, enojado Te sentís triste y le decís que estás feliz porque no le querés decir cómo te sentís en verdad Para que no te hagas preguntas y le decís que estás feliz y listo Por ejemplo, si te conocen de toda la vida, por ejemplo tu papá o tu mamá Te conocen desde que naciste, entonces ellos te conocen un montón Pero a veces, si no les contás lo que sentís, no lo saben porque no son adivinados Lo podemos conocer pero si alguien nos lo dice porque cuando somos bebés no podemos acordarnos con un juez Cuando estaba en la panza de mamá, yo escuchaba lo que decía ¿Alguien más se acuerda de cuando estaba en la panza de mamá? Nacho Cuando mi mamá comía, yo comía Cuando tu mamá comía, vos comías ¿Violet? Yo sabía ¿Pero eso a vos te lo acordás? Sí ¿O lo sabés? Me lo acuerdo ¿Te lo acordás? Sí ¿Y qué te daba? ¿Violet? ¿Para qué nacemos nosotros? Las cosas que no nos acordamos, ¿a dónde van? Al cerebro Al cerebro Al cerebro Si no nos acordamos Para mí, van al cerebro para que niña El cerebro para saber esa idea El cerebro para saber esa idea En la cabeza ¿Hay algo más que recuerdos? Los recuerdos que se están grabando y las ideas La piel por abajo La piel por abajo tiene un cerebro más ¿Dónde guardás vos tus recuerdos y tus ideas? Afuera, afuera Afuera ¿Afuera de dónde? Del cerebro ¿Y vos guardás tus ideas y tus recuerdos? Sí Al cerebro Y cuando las querés buscar, ¿cómo haces? Pienso Te dice dos por dos Y acá tenés una memoria Y le decís cuatro La memoria la tenemos en el cerebro Capaz que la tenemos en el corazón ¿A dónde van las cosas que me olvidan? Al cacho de la besura De las cosas que no las acordamos Se van de tu memoria Como para mí se van las panzas Vos podés dejarte de acordarte las cosas de cuando eras chiquito Porque va siendo más grande Y tu memoria no puede tener tantas cosas que recordar Que es como un iPad que tiene los gigabachis y se lo gastaron todo Que se quema para mí y después se envuelve porque se enfría No es que se va al cielo Es que sigue nuestra memoria Solo que no lo podemos encontrar Es que hay tantas cosas que nos acordamos Que a veces es imposible encontrar lo que queremos acordarnos Si tenés... Vos no podés tener tantos recuerdos Porque el cerebro lo tenés de tamaño de tu cabeza Si lo tenés más grande no te puede pasar por acá Y el cerebro lo tenés así y te hace más grande Cuando te levantás A veces no te acordás que soñaste Me despierto, paso un día y ya no me acuerdo más lo que soñé ¿Cómo lo dicen ahora si ya se olvidaron? Grande, ¿por qué nos olvidamos de los sueños? Porque la memoria hay veces que decidí recordar los sueños Pero hay veces que la memoria dice que no los quiero recordar Que no los quiero recordar ¿Y por qué no los querrá recordar esos sueños? ¿Y por ahí por qué no les gustan? ¿O por ahí por qué fue feo? A mí algunos no me gustan ¿A vos algunos no te gustan? ¿Y por qué no te gustan esos sueños? Porque son pesadillas Algunos sueños me gustan ¿Algunos sueños te gustan? ¿Y por qué te gustan? Porque algunos sueños son lindos y otros no Porque algunos son feos y no te gustan Y te hacen sentir mal ¿Qué te pasa cuando tenés un sueño lindo? Te gusta ¿Y por qué te gusta? ¿Qué te hace sentir ese sueño lindo? El cerebro ¿Cómo te sentís cuando tenés un sueño lindo? Contenta ¿Qué sentís cuando te despertás y te acordás de ese sueño feo que tuviste? Eh... Me da mucho miedo Porque cuando ves algo que es feo Después a veces podés soñar con eso y te acordás ¿Qué pasa cuando tenés un sueño feo? Que me entri... Ese me pone mal ¿A dónde lo querés esconder para no acordártelo más? Abajo de la cama Todas las cosas que soñamos, Valen, ¿son de verdad o te las imaginas? Ah, te las imaginas ¿Y por qué crees que viene solo el sueño? Porque los sueños cuando están dormidos vienen Vienen solos y no sabemos por qué vienen, ¿o no? No, porque ni siquiera, ni siquiera los podés ver ¿Y el sueño está dentro de tus ojos? ¿Dónde está el sueño? ¿Ahí adentro? Se saca el sueño Se saca y se va ¿A dónde se va? Cuando te despertás al ser Te lo olvidás Se va a otro país ¿Cómo elegís que querés soñar? Con una estrella fugaz ¿Qué pasa con la estrella fugaz? Lo perdido más de menos Yo veo una estrella fugaz y se ve con el lente a creer ¿Y eso es verdadero o es imaginario? Verdadero ¿Verdadero? ¿Qué son las Poli Pockets? Son unas muñequitas chiquitas Que son muñecas, no existen de verdad ¿Y despierta vos? ¿Te imaginás las Poli Pockets? ¿O solo pensás con cosas imaginarias cuando estás durmiendo? Cuando estoy durmiendo ¿Despierto? ¿No pensás con cosas imaginarias? ¿No tenés sueños despiertos con cosas imaginarias? No Yo tampoco puedo decidir ¿Por qué cuál no podés decidir? Porque yo quiero dos sueños al mismo tiempo Así que no puedo decidir cuál Para mí no podés elegir los sueños Porque a veces no querés soñar algo Y podés soñarlo igual, como las pesadillas Entonces te estás empezando a dormir Y viene algo en la cabeza que vos no querés que te pase Y en el segundo Te despertás y pensás que eso estaba pasando Pero era una ilusión que vos pensabas Lo que soñás es un recuerdo muy importante Que se quedó en la memoria Entonces como es muy importante para vos Tal vez se repite Cuando piensas es como que estás pensando Con los ojos abiertos y no con los ojos cerrados Y cuando soñas También podés soñar con los ojos abiertos y con los ojos cerrados Para mí, porque yo puedo pensar que estoy en ánimo Pero en sueño también puedo soñar lo mismo Pero es diferente Igual porque es como que lo sentís más cuando estás pensando Porque es la verdad en el sueño Los sueños son como un pensamiento más profundo Podés soñar con los ojos abiertos tanto como dormidos Pero para mí los pensamientos solo podés pensar despierto Los sueños son unos pensamientos muy profundos Y también duran más tiempo que los pensamientos Si estás imaginando algo Como que vos estás decidiendo lo que eso haces Y cuando dormís como que tu mente vuela Es como imaginar, solo que no soy dueño de lo que vos imaginás Cuando yo era chiquito soñaba que yo era como un superhéroe que salvaba al mundo Pero ahora no lo soñé más Pero si se pudiera yo volvería a soñarlo Antes de cada noche yo rezaba y le pedía que no soñe de nada feo Porque yo siempre cuando iba al cuarto de mis papás La televisión estaba puesta en las noticias Y yo lo veía Y después cuando dormía soñaba con lo que pasaba en las noticias Cuando nosotros vivimos algo Se guarda en nuestro cerebro Y en nuestra memoria Y nuestros sueños son producto de nuestra imaginación Y a veces se mezclan y por eso se parecen a la madre Están basados en lo que hiciste recientemente No están despiertos Antes habías dicho lo de Descartes Y que para mí todo lo que nosotros estamos viendo es una proyección No es lo que está pasando en verdad Capaz que vos lo estás soñando O capaz que ya te moriste Pero lo estás soñando Para mí no sé que es una realidad Porque si fue un sueño es eterno Y además soñaríamos que estamos soñando y es medio raro Si la vida fuese un sueño Yo no sabiese quién soy en realidad No se dice quién me está soñando Nada A veces pasa de por ejemplo en el sueño Alguien te está fixiando Alguien te está fixiándose con la almohada Con algo Y eso a veces quiere decir Que es una reacción Que hace tu cuerpo Para decirte que te levantes Que te está pasando algo en la vida real ¿Qué es la realidad? ¿Qué es Magui? A ver Las cosas que se ven Las cosas que se ven Muy bien ¿Qué son las cosas reales, Kande? Las cosas reales son por ejemplo Un pizarrón es real Un dragón no es real Bautista, ¿lo irreal qué sería? Lo que no pasa en la vida ¿Qué es irreal? Es como que te vas a convertir en un león Yo tengo una Que vaya un perro que se pinte los labios Y se puse ¿Qué es la realidad? Lo que existe Es lo que es Es lo que existe Es lo que podemos tocar Y lo que podemos ver Todo lo que no soñás Lo que no imaginás El presente Y el pasado Y el futuro Bueno Lo que estás haciendo Lo que están haciendo los demás Lo que ves Es lo que conocemos Es lo que pasa Lo que puede pasar Nosotros podemos imaginar Cosas no reales Pero podemos vivir cosas reales Puede ser real Como imaginarse un árbol Puede ser algo que no es real Como un elefante Como todo eso Irreal Puede soñar un recuerdo Pero también Para mí todo lo que soñás Que no sea un recuerdo Es irreal También podés soñar un recuerdo Y con la imaginación Los cambias con cosas irreales Cada persona tiene su realidad Pero una persona puede ser Un malabundo Y es su realidad Pero una persona puede ser Misraña Y es la otra realidad La realidad que te toca Es por suerte Pero después vos la podés cambiar De otra forma Hay gente que cree Que podemos morir Y nacer como otra cosa No podés decir Cómo se sintió O como si el cielo existe Y todo eso Es triste que alguien muera Porque si muere un amigo tuyo Te pones triste Porque no lo podés ver A veces las cosas reales no nos gustan Porque la primera vez Que las escuchamos Y las probamos Esas cosas No nos gustan Entonces no queremos Que vuelva a pasar Pero como es la vida Pasa siempre Así es la vida Lo que si iniciste la pregunta Es que sentí cuando morís Es como Vos sos un espíritu Que se va al cielo Y ves todo lo que pasa Se siente cómodo a mí Mi cuerpo O sea por ejemplo Te me entierran Y el alma se va al cielo Es como dormir Pero nunca te despertás Porque si te morís de viejo Como que no te duele tanto Si te pegan un tiro Te duele O sea te choca un auto Y te quedás tiro en el piso Pero o sea por ahí Se hizo un ratito vivo Y como que sufrís mucho Para mí cuando te morís No sentí nada Para mí el alma está en el páncreas Para que cuando mueres Puedes salir por el corazón ¿Qué puede ser que Trini Le tenga miedo a morir? Sentir eso Sentir eso Sentir como morís Eso le puede dar miedo Para mí tiene miedo A no poder vivir la vida Y morirse bien joven Mi amigo morir una muerte Que sea como Que dura mucho Entonces Es como Una tortura Otra vez te da miedo A imaginarlo A imaginar que te vas a morir Me pasa lo mismo Cuando lo imagino Y cuando lo vivo Así que es el mismo miedo Por ahí cuando te lo imaginas No es lo mismo Que cuando pasa de verdad Porque por ahí puede Ser peor O puede ser mejor Y puede que da miedo Cuando te morís Como que sabes Que no vas a ver Lo de nadie más Y como que sabes Que no vas a seguir A ver cosas nuevas Y vos No vas a estar Yo estoy caminando Con No sé Mi prima Por la calle Y aparecen unos chorros Y la matan Entonces Y yo soy buciendo Cuando tengo miedo Porque siento miedo De que eso Me puede volver a pasar Y ¿Puedo decirle De lo que más miedo tengo? Sí ¿A qué cosa le tenés más miedo? A perder a mi familia Eso De no saber lo que va a pasar a mí No lo puedo soportar Entonces como no sabes Lo que vas a sentir No me gusta Pásima pregunta ¿Se puede tener miedo a miedo? ¿Tenés miedo a que te pase algo Y no sé Tener miedo de eso? Tener miedo a sentir el miedo Entonces ¿Puede pasar que Puedes pasar de algún momento a otro A tener miedo a algo? ¿Qué les parece? Sí ¿La gente piensa? Y después se asusta Sí ¿Por qué te empezás a imaginar Que eso te puede hacer mal A vos? ¿Y por qué te asustes? Porque como cuando eres chico Les tenías miedo a algo Que era como ¿Ahora no te parece miedo? Claro Como vas creciendo Y vas teniendo menos miedo Estás creciendo Y ya no le tenés miedo A las cosas más Cuando era más chico Y a veces Puedes cambiarlo Porque lo enfrentás el miedo Por ejemplo A mí cuando era más chiquitita Siempre pensaba que En un pasejito Que tengo en mi casa Pensaba que estaba La bruja de la bella Mientras Después cuando ya era más Más grande No me la podía imaginar más Ni no me la imaginaba Porque estudiabas Santi le tiene miedo A las serpientes Entonces Cuando uno Va siendo más grande Más valiente se vuelve Y entonces No tiene más miedo A las serpientes Una pregunta Bueno Nosotros tenemos pensamientos Por alguna razón Por alguna manera Necesitamos ¿Por qué tenemos miedo? Si no tenés miedo Ya está Como no tengo miedo O un par de cosas Sí Es aburrido No me interesa No lo tengo miedo Como que si no tenés miedo Imagínate Tenés miedo a las serpientes Y como Si no tenés miedo Las tocas así nomás Te podés morder Y te lastimás Con más cosas Y si tenés miedo ¿Qué pasa? Y te tenés miedo Entonces no te animás A tocarla Ni nada Entonces Como que no te pasa nada Mientras más Vas superando tus miedos No más te vas olvidando De ellos ¿No? Candia que no tenés mucho miedo A los fantasmas A los fantasmas A los monstruos A los monstruos Y a los monstruos también A mi papá no le da miedo a nada Porque él Porque yo tiene Porque es muy grande ¿Conocés a alguna persona Que no le tiene miedo a nada? A Iván ¿Iván no le tiene miedo a nada Para vos? ¿Por qué pensás eso? Siempre comparte las cosas Mi mamá le tiene miedo a todo Y mi papá la hace Bueno pero para mí Mamá y papá no tienen miedo ¿A nada? No sé nada Porque ellos son valientes Porque son valientes Los sueños Están relacionados Por las pesadillas A los miedos Y mis pesadillas Vos Las imaginás Ah Vos Cuando estás despierto Sentís que Eso es un pensamiento Entonces Cuando estás dormido Ahí Estás dormido Y no No sabés nada Pensás que todo eso Está pasando de verdad Vos no manejás el miedo No Una vez que lo pensaste Se te maneja solo Porque pudiste Ahora yo no tengo miedo de algo Pero si de repente Viene lo que me da miedo A mí Me asusta Así me empieza A tener miedo Los grandes También pueden tener miedo No es depende Todos podemos tener miedo Los bebés Los grandes Vos podés llorar Depende de qué sentimientos Porque Vos podés llorar Cuando vos estás triste Cuando tenés Cuando estás asustado Cuando extrañas a alguien Cuando En un montón de sentimientos Puedes llorar Pero no siempre La tristeza O podés llorar De felicidad Te podés llorar Cuando te emocionas mucho Cuando vos estás triste Puedes tener miedo Estás triste De que se murió De que te robaron Y también podés tener miedo De que lo vuelvan a hacer Yo quiero jugar A la rayela Por ejemplo Mi mamá no me deja Pero ser libre Sería que pueda hacer Todo lo que se me cante Estar libre Significa dos cosas Una Poder estar en el aire Disfrutando Lo que me gusta Tirando Y la otra es Hacer lo que vos querés Nada Que pueden hacer varias cosas Pero menos volar Y todo eso No todos podemos Hacer lo que queramos Porque Hay que hacer las cosas Que están en la ley Porque las cosas Que no están en la ley Y no las hacemos Puede ser que pase algo mal Pero hay veces Que a algunos no les gustan las cosas Pero las tienen que hacer igual Porque son obligaciones Lo que vos querés es ser libre Lo que vos querés es ser libre No lo que te dicen Que tenés que hacer Entonces nadie es libre No es que no es ser libre Porque si vos tenés que hacer Lo que vos tenés que hacer Lo que vos querés no jugar Y vos querés faltar al colegio Y tu mamá no te deja Yo quiero jugar al fútbol Y no me dejan Eso no es ser libre Pero vos tenés que hacer Lo que los profesores Y por eso eso no es ser libre Entonces nadie es libre Yo no estoy de acuerdo Con lo que dijo Cotri Porque cuando Cuando no te dejan hacer algo No es que no estés libre Es como que no te dejan hacer algo Pero estás libre Que puedes respirar Puedes jugar a cosas Que no puedes jugar Adentro de tu casa Pero entonces nadie es libre Porque es con lo mismo Estar encerrado en tu casa Y que estés encerrado en el colegio Hay algunas cosas Que los chiquitos No pueden hacer Pero los grandes sí Y hay cosas Que ya los grandes Están muy grandes Para hacer esas cosas Y no lo pueden hacer más A veces cuando Mi mamá me reta Agua que estoy triste Pero en realidad No estoy triste Después me manda A mi cuarto Y empiezo a hacer Todo lo que se me cante Y ahí siento Que estoy libre Yo me siento libre Cuando puedo saltar En la cama En realidad Vos cuando estás libre Y te mandan En realidad Estás siendo libre Aunque no te des cuenta Cada persona Puede hacer lo que quiera Libre hacer lo que quiera No podés obligarte A no ser libre Es como Ya naciste Sos lo que sos Y bueno Si o si tenés que vivir Que cuando naciste Naciste para algo O sea Con tu vida Algo vas a tener que hacer O sea Siempre De alguna forma Sos libre Por mí Lo único Que nunca te van a poder sacar Es Imaginarte algo Imaginación Pensar O sea Nunca te lo van a poder sacar Música Música CC por Antarctica Films Argentina